Hola, para Argentina. Número Grande de Osul, ¿cuál es su nombre? Loidir. ¿Cómo? Loidir Reignato. Ignacio. Ignacio, ¿o qué goce halla de este paraíso? ¿O qué goce halla? Estamos conociendo, es muy lindo, muy bonito. Maravilloso, está para caminar. Lindo de más, lindo de más Brasil. ¿Primera vez aquí? Primera vez aquí. ¿Aprobó? Sí, vamos a regresar. Sí, con certeza, es un paraíso. Es un paraíso. ¿Gostaria de morar aquí? También, también. Siempre de vacaciones, siempre de férias. Siempre de férias. Así se habla. Siempre de férias. Ignacio, un placer. Buen viaje. Buen viaje. Feliz año. Hasta luego. Feliz año, feliz año. Un paraíso, Brasil. Lindo demais. Demais, demais, demais. Muy, muy buen Brasil. Muy, muy lindo. Muy lindo, muy lindo Brasil. Demais, 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 demais. Yo quería vivir sin trabajar. Curtir esto todos los días. Es un paraíso. Paraíso, Brasil. Paraíso, 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 Brasil. Paraíso, 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 muito bom. Un paraíso, demais, demais. Un paraíso, demais. Un paraíso, demais.